Las vitrinas navideñas Es un espectáculo que tuvo sus inicios aquí en la tienda Macy's en el año 1862 con el solo propósito de deleitar tanto a grandes como a chicos. Y este año no es la excepción. Vitrinas interactivas y de alta tecnología que nos permiten crear nuestros propios sueños navideños durante un viaje hacia el futuro. Y como están las cosas hoy en día, ¿quién no quisiera escapar a otros tiempos? Por eso Barneys les rinde tributo a una era en la cual reinaban los deseos de amor y armonía. Con sus personajes pintorescos y símbolos de paz, la tienda nos invita a tener un hippie holiday. Mientras que dentro de las vidrieras de Lord & Taylor se viven las tradiciones más emotivas de la Navidad. Los dulces, los juguetes, las bailarinas, los cascanueces, todos los momentos que hacen de este un tiempo realmente mágico. Sin embargo, las maravillas no terminan en las tiendas. Desde el gigantesco árbol de Rockefeller Center hasta una noche de patinaje sobre hielos, no hay duda que esta es la mejor época para estar en Nueva York. La ciudad está muy padre y pues invitamos a todas las personas que quieran que puedan venir y que la ciudad está muy bonita. Para Mega News, María Santana.